Honguito Oficial, el coro de la maldad, no sabes tú, eh Ella es mi truchita, y yo soy su truchito Todo el mundo quiere ese culo, y ese culo es Honguito El coro de la maldad, diablona, diablona, diablona No soy loco con mi diablona, diablona, diablona Así sube en la cola, no la llevo en la goma Ella es mi diablona, diablona Honguito Oficial, el coro de la maldad, no sabes tú, eh Ella es mi truchita, y yo soy su truchito Todo el mundo quiere ese culo, y ese culo es Honguito El coro de la maldad, diablona, diablona, diablona No soy loco con mi diablona, diablona, diablona Así sube en la cola, no la llevo en la goma Ella es mi diablona, diablona Honguito Oficial, el coro de la maldad, no sabes tú, eh Ella es mi truchita, y yo soy su truchito Todo el mundo quiere ese culo, y ese culo es Honguito El coro de la maldad, diablona, diablona, diablona No soy loco con mi diablona, diablona, diablona Así sube en la cola, no la llevo en la goma Ella es mi diablona, diablona Honguito Oficial, el coro de la maldad, no sabes tú, eh Ella es mi truchita, y yo soy su truchito Todo el mundo quiere ese culo, y ese culo es Honguito El coro de la maldad, diablona, diablona, diablona No soy loco con mi diablona, diablona, diablona Si sube en la cola, no la llevo en la goma Ella es mi diablona, diablona Ella es mi madre, y ese culo es mienthano